Hola divinas y divinos, hoy me encuentro en Sofiel con la doctora Mari que nos va a comentar un poco sobre el nuevo tratamiento que tienen acá de Botox. Doctora, ¿cómo está? Por favor, coméntenos cómo hacen el Botox acá. Ya, el Botox es un tratamiento muy sencillo con el que los pacientes pueden lograr un rejuvenecimiento facial casi inmediato. La toxina botulínica nos va a ayudar a mejorar lo que son las líneas finas, sobre todo del tercio superior o la parte superior. Cuando conocimos el seño, subimos las cejitas o esas patitas de gallos molestas, nos ayudan bastante. Cuando nos enojamos un poquito, así es. Ajá, también contamos acá en Sofiel con tratamientos tanto corporales para reducción, para aumento de glúteos, producción de grasa localizada, reafirmación, pero sobre todo nos enfocamos también en lo que es la parte facial. Tratamientos de rejuvenecimiento facial, tratamientos de mejorar la calidad de piel, que sobre todo en este verano, pues son muy buscados. Ah, y en verano, ¿cuáles son los que más está aplicando la gente? Las limpiezas faciales, también tratamientos de rejuvenecimiento, toxina botulínica, ácido hialurónico, lo que es la armonización facial, porque todas quieren estar muy lindas. Más divinas. Y a partir, más o menos, ¿de qué edad? Bueno, realmente no tiene el Botox una edad como tal. Este se aplica cuando empiezan a aparecer lo que son las líneas de expresión, ¿no? Sí, quizás a partir de los 18 años puede ser, o un poquito más, pero solo cuando ya sentimos que lo necesitamos. ¿Apto para hombres y mujeres? Sí. Totalmente. Tanto hombres como mujeres lo pueden utilizar, inclusive en esta época vemos más hombres que los utilizan. Entonces, bueno, todos tienen que animarse, todos los divinos y divinas. Los divinos quieren estar más divinos. Entonces, doctora, invite a todas las divinas y divinos para que vengan acá, Sofiel, díganos dónde nos encontramos. Ya, estamos ubicados en lo que es Roca y Boloña 111, nos pueden llamar, a través del WhatsApp también nos pueden localizar y agendar su cita, previa evaluación, y así podemos indicarles el tratamiento ideal. Listo, divinas y divinas, acá los espera la doctora en Sofiel.